Bueno, Gabriel Pérez Corona, por fin tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Gabriel Pérez Corona. Nosotros hemos andado en congresos, saliendo y todo, y tú también muy ocupado, pues ya estás aquí. Sí, muchas gracias. Y salud, que nos la reclamas mucho. Qué bueno, qué bueno, y me da mucho gusto, de verdad, porque es un espacio blanco y es un espacio para decir muchas cosas que necesitamos hacer como sociedad y sumarnos en este tema, por ejemplo, de donación de sangre. Y nosotros nos enteramos de muchos temas importantes, la donación de sangre. Cuando dices, oye, no vas a donar sangre, la mayoría nos asustamos un poco, decimos, qué flojera. Y da miedo. Voy a caer medio débil ahí, ¿de qué se trata donar sangre? Fíjate que me pasó en lo personal y en lo particular, por terceras personas, terceros amigos. Cuando es urgente y es tu familia, pues estás ahí, pero no somos muy donadores, que digamos. A eso voy, al altruismo y a la facilidad de decir sí cuando alguien lo ocupa sin el interés ni siquiera de que sea personalmente tu amigo o tengas alguna filia. Entonces, me preguntó este amigo, oye, pensé yo que era para él cuando en las redes sociales puso que se necesitaba sangre. Y tuve una gran prueba, licenciado Arnaldo Cuellar, porque me dice, fíjate que no es para mí ni es para mi familia, pero me pregunta él, ¿es para alguien que lo ocupa? Es un amigo mío. ¿Sigues en el tema? Y le dije, sí. Y ahí me tienes al día siguiente, bueno, donando la sangre. Y me pareció algo que hay que festejar. No es fácil porque tienes que tomar una decisión, tienes que, bueno, en primer lugar, tu cita te ocultan, ya que estás con tus presiones, tus signos vitales, etcétera. Te toman tus exámenes, ven que eres capaz de, con todas las pruebas habidas y por haber, de que no tengas hepatitis, que no la hayas tenido, enfermedades infecciosas, adicciones, en fin. Y una vez de eso, bueno, ya te pasan a tomar. Por ejemplo, una adicción al tabaco, al alcohol, te impide... Ese es permisible, pero te ponen días que no es intoxicado en esos momentos y lógicamente que estés limpio de todo esto. Y bueno, ya después es posible. Aquí entonces comienza la aventura, la aventura del sentimiento y la aventura del altruismo cuando a los demás, en personas lejanas o distantes, te vas enterando de que operaron a esta persona, le fue bien y su familia está feliz y festiva y tú te quedas con esa gracia de haber colaborado. Aquí entonces después, si nos vemos a estas enfermedades de transfusión sanguínea, te conviene, ¿por qué? Bueno, porque entonces ya eres congruente y sabido de que no tienes algún curso de hepatitis, no tienes paludismo, la malaria también se llama así, o que tienes HIV. Esto también lo agradeces porque dentro de ese paquete, bueno, no se cobra, es totalmente altruista y es una fórmula que nosotros necesitamos llenar los bancos de sangre. Aquí entonces también te hacen, como tú bien dices, tus exámenes médicos, te revisan y demás y bueno, pues eso también es bien para ti. Eso yo me da la impresión que para el donador es de sumo interés y es de agradecer. ¿Cuánta sangre puede donar un adulto en buen estado de salud? Una unidad te trae 450 mil litros promedio, es decir, casi medio litro. Entonces eso es lo que donas en sangre total. Una unidad. Una unidad, que es sangre, plaquetas. Es una aguja, en mi caso, por ejemplo, te toman exámenes del brazo izquierdo, la donación fue del lado derecho, te sangran, es decir, te dan un poquito amplia la broca para hacer salir la sangre. La sangre permanece en movimiento cuando te lo están tomando, no va más allá de media hora y después, bueno, estás en reposo y posteriormente te dan tus juguitos o algo para que no tengas el re-hidratarte y no estés en estómago vacío. ¿Porque hay que ir en ayunas? Porque hay que ir en ayuno, justamente. Y después de ahí, es un proceso que te lleva 40 minutos previo. Una vez pasas al sangrado, que son 30 minutos. Los 40 previos es el examen. Son los exámenes exactos, los exámenes, los resultados, te valora el médico, te toma tus exámenes vitales y demás. Y entonces, bueno, si ya eres aceptado, pasas a que te sangre y ya lo acumulan en banco. Recordando. ¿Quedas de bilón? Pues ese día no puedes ir a jugar fútbol. Pues no, ese día no, mira, que yo me sentía muy bien, te lo cuento. Y me dicen, ¿cómo se siente? Perfectamente bien. Me iba a levantar y en eso, cuando había tres ahí. Te dio un bajido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues con jugo de naranja y un consomé de pollo se quita todo. Pero la verdad es que... ¿Es riesgoso a estas alturas del siglo XXI donar sangre? No, fíjate que es muy afortunado. Puedes pasar, puedes donar tres, por ejemplo, tres veces al año. También es agradecido porque el cuerpo renueva células, te hace agitar la médula ósea para que tengas nuevos hematíes o nuevos glóbulos rojos. O sea, hasta un provecho tendrías. Hasta un provecho, porque la mayoría de las veces puedes tener un exceso o un poquito más del volumen adecuado. No lo hacemos, no donamos sangre ni una vez al año. No tenemos la cultura, no tenemos la cultura de las transfusiones, no tenemos la cultura del llamado. Creemos, creemos que las necesidades son para los demás, pero algún día esperemos y no. Pero como va la velocidad de este tiempo, podemos ser receptores. Entonces, bueno, que tenemos que tener ser mayor de edad, un peso mayor de 50 años, las mujeres no estar embarazadas o no estar lactando. Y por supuesto, si la mujer está en su periodo menstrual, bueno, pues no lo impide. Y por supuesto, al momento de la donación, no saberse enfermo y constatarlo ahí. Si hay un... ¿Cómo es la donación de plaquetas? Es un concentrado total y entonces es un lavado de la misma sangre, igual del plasma, igual la extracción del... O sea, pero a ti te sacan lo mismo, con una unidad. Exactamente, te sacan la unidad y después de ahí las lavan y las... No te las regresas, ¿no? No, 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 las van seccionando y se van guardando en los bancos por unidad. Yo he escuchado tratamientos donde te sacan la sangre, te la oxigenan o no sé qué, luego te la devuelven al cuerpo. Sí, hay alternativos, por ejemplo, para hiperoxigenar, les llaman así. Hay cámaras... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y hablaremos de eso otra vez. Y hablaremos de eso. Gente que no quiere envejecer y que quiere mantenerse sano. Así es, se cree que hipersaturando la sangre, es decir, haciendo que el eritrocito, ozono, haciendo que es H2O2, bueno, es esa oxigena. Yo los que conozco que se lo hacen están igual de traqueteados que los que no, no lo hacemos. Sí, sí. Bueno, hoy la medicina tiene tantas alternativas y está tratando de hacer esa fuente de la juventud, que la realidad es que se están pensando en muchas cosas. Algunas científicas con método, algunas no tanto y algunas libres. Entonces, vaya, hay que considerarlo. Y yo también de charlatanismo. Sí, también. Hay mucho de las circunstancias que es meramente económico y que la realidad es que no tienen ni un producto de entregar ni razón de ser. Pero ahí hay que discriminarlo. La recomendación, ¿procure donar sangre? Procure donar. O sea, que sea un banco. Así es, así es. Como humano. En el que hay la Secretaría de Salud, los hospitales privados. Así es, la Secretaría de Salud tiene su banco de sangre, un banco estatal, pero puede acudir a cualquier puesto de sangrado de la Secretaría. El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también tiene sus lugares santos de sangrado y es bienvenido cualquier persona que quiera ser donador voluntario, el Issste, la Sedena y o los hospitales privados. ¿El donador voluntario es esta persona que periódicamente se puede presentar? Somos todos. Bueno, y antes había gente que vendía su sangre. Vendía su sangre. No, no se, está, no está permitido. Quiero pensar que, bueno, si le das alguna regalía en su momento, cuando es exprés la necesidad, bueno, pues eso es voluntario. Pero la legislación y la jurídica te dice que es meramente altruista, sin pago. Muy bien. Así es, entonces, pues entrarle en la cultura es una buena experiencia humana, te libera de muchos tabúes. Entonces, recordando que, por ejemplo, las personas que tienen tatuajes, después de un año pueden donar sangre y las personas, por ejemplo, en donación, en receptores de trasplante, por ejemplo, también pueden recibir un trasplante. También son personas que ocupan sangre en su momento y, bueno, ahí hay que tener un circuito de beneficencia. Muy bien. Gabriel, muchas gracias. Señor licenciado. No te pierdas tanto. No, aquí estamos. Sé que tienes mucha chamba y todo, pero te extrañamos también. Muchas gracias. Ya hablamos de las cámaras hiperbáricas, ese tipo de cosas. Lo traemos, señor. De verdad, qué interesante. Y el ozono y todo ese asunto. Y lo que es serio y lo que no es serio. Bueno, pero está cambiando todo, ¿no? Sí, todo cambia y hay que evolucionar. El doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Vamos a seguir hablando de temas médicos. Vienen unos momentos más, déjeme decirle, el doctor Arturo Hernández, del IMSS, hablarnos del tema, la prevención del cáncer de mama.